Laura, bueno, estamos todas locas por ver, obviamente, Secretos de Villanas, pero tú has tenido oportunidad de hablar con Aileen sobre esto, ¿han podido aclarar lo que sucedió? A lo mejor hoy es una buena oportunidad, ¿no?, para que ustedes hablen. Hay un delay, para que las personas de ustedes en casita sepan, tenemos un delay por el satélite, así que dejemos que Laura contenga. ¿Hablemos de qué? Yo creo que ya hablamos todo lo que teníamos que hablar, yo creo que más bien el 26 de este mes, este próximo jueves, tienen que ver la serie Secretos de Villanas 2. Fíjense que cuando salió Secretos de Villanas 1, yo dije, ¿cómo es posible que están haciendo Secretos de Villanas sin mí? Y de repente la vida me lleva a hacer Secretos de Villanas 2. Laura, y tú eres una mujer de estas con una personalidad muy fuerte, que a veces dice lo que opina sin miedo, ¿crees que esto quizás hace que algunas personas tengan una percepción equivocada de ti? Bueno, pues mira, lo que las personas piensen de mí realmente a mí no me interesa. Tengo una fuerte personalidad y por eso soy la villana original. Las villanas necesitamos tener un do de pecho y una gran presencia escénica para poder encabezar repartos en teatro, en cine o en televisión. Definitivamente, Laura, sí faltabas en Secretos de Villanas 2. Cuando yo te vi, no puedo decirte lo contrario, sí, de verdad que me asusté y dije, esto va a ser terrible. Pero generalmente las personas juzgamos antes de conocer a las personas y valga la redundancia. Cuando te conocí ahí, dije, esto va a ser un calvario y luego que pasé varios días contigo me di cuenta de que eres una gran mujer y te agradezco que me hayas abierto el corazón y he conocido más de ti. Sí, pero te invito a que vengas a la mesa caliente y que nos vayamos a comer, a tomar un café para seguir conociéndote. Y por favor, invita a todo el público a que no se pierdan Secretos de Villanas 2 porque eso fue lo más sencillo que pasó en esta temporada. Gracias, Aileen, me parece perfecto. Qué bueno, las personas tenemos que reconocer que de repente a veces hablamos a lo loco, ad libitum o de lo que vemos de acuerdo a nuestro escenario de conciencia. Y cuando nosotros decimos esta persona es así, probablemente no es, es lo que captamos de acuerdo a lo que somos nosotros. Claro que sí, Aileen, cuando vaya a Miami nos vamos a echar un martín. Qué bueno, muchísimas gracias, Laura, por estar con nosotros. Y mucho éxito. Hasta pronto. Gracias a todos ustedes en casita, aquí en la mesa caliente. Te esperamos mañana. Gracias.